Ya visteis el vídeo del adelanto, así que hoy ya toca el paso a paso de estas ondas naturales o también llamadas ondas rotas. Antes de todo es importante saber qué tipo de cabello es el que vamos a empezar a trabajar, si es un cabello liso, natural, es un cabello ondulado o si es un cabello rizado. Si es un cabello liso, como es el caso, lo que haremos será secar al aire y luego si podemos trabajar la parte superior para colocar a nuestro gusto flequillo, darle volumen. Si es un cabello ondulado, pero sobre todo si es un cabello rizado, yo os recomiendo que no solo sequeis al aire, sino que primero aliséis trabajando el secador de mano y luego hagáis las planchas, porque siempre va a durar más. Me da igual qué tipo de planchas tengáis, pero si un cabello rizado queremos ondularlo o alisarlo, tiene que tener antes un buen trabajo de secador de mano si queremos que dure más. Yo en mi caso voy a colocar el flequillo y la parte superior, voy a trabajar un poquito de volumen. Y ya voy a ir colocando si la clienta va a llevar raya a un lado, va a llevar todo hacia atrás. También es muy muy importante que el cabello esté completamente seco antes de comenzar a trabajar la plancha. Incluso una vez que hayamos trabajado el secador de mano, pasaremos un poquito de aire frío para luego empezar a trabajar la plancha. Dependiendo del tipo de onda que queramos conseguir, hay distintas maneras de trabajar con la plancha. Primero importante que ángulo vayamos a darle a la plancha. ¿Qué conseguimos con ese ángulo? Si queremos unas ondas más marcadas con volumen, si a la clienta no le importa que el cabello le quede más corto, trabajaremos la plancha en horizontal. Si tenemos una melena más corta o la clienta no quiere verse una melena demasiado corta, no quiere perder la largura, entonces trabajaremos la plancha en vertical. Ya vamos terminando de darle volumen a la parte posterior. Vale, en mi caso para que veáis bien voy a empezar por la patilla, da igual si queréis empezar por la nuca. En este caso no quiero perder la largura, hemos dicho que vamos a hacer unas ondas naturales. Entonces la plancha en todo momento tiene que estar en vertical. Otro de los pasos a seguir. Como no queremos una onda tan marcada, la plancha irá poco a poco girando, sin hacer un giro excesivamente marcado, sino que simplemente vamos a hacer, en este caso, si os fijáis, la plancha, una vez que la introducimos vamos girando poco a poco y trabajamos en 180 grados. Otra de las cosas importantes cuando pasamos la plancha es luego hacia donde direccionamos el mechón. Como veis, lo estoy haciendo perpendicular a su base, pero en vez de estar trayéndomelo hacia mí, en sentido horizontal, le estoy dando una inclinación de unos 45 grados hacia abajo. Desde donde empieza la plancha va en 45 grados hacia abajo. Si todavía hacéis mucho menos giro, en vez de 180 grados, hacéis 90 grados de giro de la plancha y además le dais una inclinación hacia abajo menor todavía de los 45 grados que le he dado yo, pues todavía la onda será mucho más natural y perderemos mucho menos de largura. Dentro de las distintas opciones que tenemos, en mi caso veis que todo este lateral de la izquierda del maniquí lo voy a trabajar hacia atrás y el lado derecho luego veréis que lo voy a trabajar hacia atrás también. Dentro de ser unas ondas naturales, se va a ver que son más trabajadas porque van todas las ondas en el mismo sentido. Si queréis algo más natural, podéis trabajar cada mechón en un sentido. Una onda hacia adelante, otra hacia atrás, otra hacia adelante, otra hacia atrás, porque realmente si os fijáis en una melena ondulada natural o incluso rizada natural, no todos los rizos van en el mismo sentido, sino que cada uno va para donde quiere ir. En mi caso vamos a hacer unas ondas naturales u ondas rotas un poco peinado, pensando un poco pues en un evento, en una boda o incluso la que le guste ir para el día a día así, pues sin problema. Pero si buscáis algo más natural o diferente, podéis probar a hacerlas unas para un lado y otras para otro. También el cabello cogerá más volumen en ese caso, porque no van todas en el mismo sentido. Si van todas en el mismo sentido, al final también se pueden pegar. Si van unas con otras, entonces el cabello coge menos volumen. ¿Habéis visto qué rollo os estoy echando? Toda la variedad de ondas diferentes que se pueden conseguir. Y luego, algo importante también, depende cómo quede la onda. También depende mucho del tipo de cabello que estamos trabajando, si es más fino, si es más grueso, más cantidad, menos, cómo esté el corte, si está capa, si está todo en una largura. Vais viendo cómo quedan todas. No queda ese rizo tan marcadito, marcadito, sino no hemos perdido tanto de largura. Entonces para estas melenas que se llevan ahora tipo bob, medias melenas, van muy bien porque podemos ondularlo sin que encoja demasiado. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás, ya como veis, he hecho un lado y luego el otro. Podéis empezar por donde queráis. Si queréis ir empezando desde la nuca, bajando secciones. Y aquí ahora tenéis que tener en cuenta que hay que hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Entonces, la plancha en vertical, damos un giro de 180 grados y bajamos en un ángulo de 45 grados. Aunque lo intentemos hacer igual, igual, siempre os pasará que un lado no siempre queda igual, igual. Porque un milímetro que nos vayamos para un lado o para otro va a cambiar completamente las ondas. Algo muy importante que no he comentado antes es que al trabajar la plancha en vertical, no sé si os estáis fijando en las secciones que estoy cogiendo. Horizontalmente hablando, son más anchas, pero verticalmente son más estrechas. Siempre irán las secciones que cojamos para trabajar, dependerá de cómo vayamos a trabajar la plancha. Veréis la diferencia cuando trabajemos ondas en horizontal, cómo cogemos las secciones. Vamos a ir a la parte superior. Entonces, aquí lo que más sincapio voy a hacer primero es la raíz. Así que voy a coger secciones más finas para que la plancha entre bien bien desde la raíz. Y veis que hago un giro para dar volumen en esa raíz. Y luego ya me encargo de ondular un poco la punta. Cuanto más arriba, las capas son más cortas. Así que si veis que tenéis que girar menos para que quede más natural, que no nos quede demasiado rizado, pues en vez de 180 grados, si queréis darle un giro de 90, no pasa absolutamente nada. Voy a trabajar la raíz, así que voy a darle volumen. Y luego ya trabajaré los medios y puntas. A veces incluso puede pasar que secamos al aire y la raíz queda un poco rara. No pasa nada porque se puede trabajar con la plancha la raíz perfectamente. Siempre cogiendo mechones finos para que podamos darle la forma que queramos dar. Cuando el flequillo lo queremos así de lado, algo muy importante es como cogemos el cabello que vamos a trabajar. Vamos a coger secciones estrechas, también en vertical. Y giramos un poquito cuando llegamos a la punta. Y ya solo nos queda la parte superior, que vamos a dar un poco de volumen en la raíz. Y luego ya ondulamos un poco la punta. Como veis a mi maniquí le falta un poco de pelo ahí en la parte superior. Vamos a darle un toque de aire, aire frío, para fijar la onda. Vamos a despeinar un poquito. Y ahora poco a poco vamos a ir con la laca poniendo a nuestro gusto. Luego esto puede servirnos de base para cualquier recogido que vayamos a hacer. Pero bueno, este es el resultado. Una onda natural sin ser rizadita, rizadita. Bueno, como siempre ya sabéis dónde estoy. Facebook, Twitter, Instagram. Solo tenéis que buscar el Estimate Cap. Suscribiros al canal. Y aquí me despido. ¡Hasta pronto!